Centro Kicalcura, de apoyo a personas con demencia y sus familias, es un nuevo dispositivo perteneciente a la red del servicio de Saloconcagua. Inicia sus atenciones en noviembre del año 2016, convirtiéndose en el primero en la región y el tercero a nivel nacional. Brinda atención a personas adultas de 60 años y más que estén en riesgo o cuenten con diagnóstico de demencia y a su entorno más cercano. Esto a través de intervenciones ambulatorias integrales a cargo de un equipo multiprofesional con la finalidad de favorecer la funcionalidad, la participación y la inclusión social de los usuarios y usuarias del Valle de Aconcagua. El equipo está compuesto por un médico general, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, asistente social, técnico de nivel superior de enfermería, kinesiólogo y fonaudiólogo, quienes realizan un trabajo vinculado con las familias, creando un espacio de rehabilitación basado en una cultura de buen trato y favoreciendo la participación comunitaria. ¿Cómo accedo? La forma de acceder es a través de la atención primaria, donde se detectan problemas de memoria, dificultades en el funcionamiento cotidiano o trastornos de conducta por los equipos de cabecera de los centros de salud familiar. ¿Cómo detectar si un familiar o cercano presenta síntomas de demencia? Consulten su CESFAM en el caso de presentar algunas de las siguientes conductas o síntomas que afecten su funcionamiento cotidiano. Pérdida de memoria y olvidos reiterados. Dificultades para realizar tareas simples, es decir, tareas cotidianas que anteriormente efectuaba con facilidad, ahora se transforman en algo complejo de realizar. Dificultades con el lenguaje, como olvidar palabras simples. Desorientación en tiempo y espacio, como olvidar la fecha en la que vive e incluso desorientarse dentro de la casa o en espacios abiertos. Disminución del juicio, como realizar conductas inadecuadas o vestirse en forma inapropiada, con demasiada ropa en un día caluroso, por ejemplo. Perder objetos personales o guardar cosas en lugares inhabituales, por ejemplo, colocar una plancha en el refrigerador o simplemente olvidar dónde dejó un objeto. Cambios en el ánimo, como cambios rápidos de humor, desde la calma a crisis de llanto o rabia sin razón aparente. Cambios en la personalidad, pueden llegar a ser muy desconfiados, temerosos o dependientes de algún familiar. Disminución de la iniciativa. Una persona con demencia puede ser muy pasiva, sentarse frente a la tele por horas, dormir más de lo habitual o no querer hacer las actividades habituales o que antes realizaba. El Centro Quicalcura entrega atención integral a todo el Valle de Concagua en las provincias de San Felipe y Los Andes y se encuentra ubicado en Avenida Independencia 383, Comuna de Los Andes. En San Felipe atienden la sede social Villa Bernardo Cruz, ubicada en calle Costanera 1533. En Putaendo, en el Centro Cultural Bernardo Parra, calle Bernardo Jígis, número 35. Y en la comuna de Yayay, en la Unión Comunal del Adulto Mayor, ubicada en calle Salvador González, número 337.